Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. La semana pasada no estuvimos, pero ahora sí. Quiero anunciar un malo de la convivencia, que es el martes 14 de junio de 7 a 10. Entonces, los que ya comprobaron su acceso ya tienen trato VIP, ya no va a haber cambio de fecha, ya nada de que abril, que en mayo ya es la última fecha y va a estar muy chido porque desde ahí vamos a transmitir el programa en vivo. Y ahora sí, habíamos tenido problemas por lo que es este, en qué lugar, en los horarios, mamadas, mamadas que llegan a pasar. No estamos exentos a eso. Entonces, ya tenemos el lugar, ya tenemos la fecha. Posiblemente les van a llegar en el inbox todo lo que son los costos. Los hicimos un poquito más reducidos para que no estén tan manchados, ¿no? Eso también se van a dar cuenta. Y primero que yo quiero, antes que nada, darle un saludote a Gris y a Citala, ahí en Tampico. Les mando un besote. Sí, de nada cuenta a todos mis amigos del Club de los Dependientes Clitorianos. Les mando saludos a todos los supermaníacos también. Y, ¿qué les puedo decir? Ahora sí que ayer le anunciamos, ha tenido mucho trabajo. Yo creo que es de las luchadoras que más trabajo tienen, por lo mismo de que su calidad, su presencia, todo eso, pues ha llamado mucho la atención. Entonces, sí ha sido, por todo lo que está trabajando todo eso, pues hasta ahorita pudimos invitarla. Y, ¿qué mejor? ¿Qué mejor? El día de las mamacitas, ¿no? El 10 de mayo. Entonces, quiero presentarles, aquí que voy a estar de nosotros, nada menos y nada más que Lady Shani. Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, Shani? ¿Todo bien? No digas mentiras, ¿eh? Porque no me habías invitado. No me estás quemando, hombre, chido. No me estás. No me habías querido invitar. No, 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 claro que sí, pero tiene que ser una. Te veía hecho lo que está haciendo sin hacer nada y nada que me invitabas al programa. No, no, no es cierto, no es cierto, no es así. Que buena que no era acá toda la banda, ¿no? Como, ya sabes que de por sí son pichos escarrilludos esos güeyes, imagínate. No, 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 la verdad sí, sí andamos todos, andamos ocupados. Ahora sí que se está reactivando todo, entonces sí ha habido mucho trabajo, es lo bueno. Hay que aprovechar. No, y aparte de lo que estoy diciendo que la neta, mujeres de las luchadoras que más trabajo tiene, por lo mismo de que andas por toda la república, y es por eso que también ha sido difícil, ¿no? O sea, también, también que no te había dicho, ¿no? Pero, pues, la verdad, la verdad también ellos aquí en el chat, este, piden, este, te querían, te pedían mucho a ti y pedían mucho a las tóxicas, ¿sí? Sí. Pero a las tres juntas. O sea, imagínate. Imagínate. Bueno, no, no, no. Es demasiado eso. Sí. Pero ya que ando por ti, hasta que te dignaste. No, hombre, no, hombre, pero aquí, pero qué mejor, qué mejor que el 10 de mayo, ¿no? Celebrando el Día de las Mamacitas, porque me dijeron, invita a esa mamacita de la lucha libre, invítala. ¿Va, qué va? Sí, afortunada. ¿Cómo? Sí, afortunada. No, y aparte del chat, también estaban, estaban pidiendo mucho, porque, pues, como yo, tú ves, me dijiste que has visto el programa dos, tres veces, y ves que este programa está en vivo, y estoy leyendo todo lo que está diciendo la banda, ¿no? Entonces, ya sabes. Entonces, yo creo que ahorita, ya que empecemos con las preguntas, porque, pues, sí, te van a preguntar, te van a saludar, les gustan las mentadas de madre, ya no las digo en español, porque, o sea, sabes que YouTube son muy tan honestos en dialecto, sí. Sí, 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 así son. Así son, a ratito no vamos a poder decir ya ni madres, porque. Mira, a ver, vamos a empezar contigo con los saluditos. ¿Va? A ver, a ver, qué dicen estos cabrones esta noche. Dice, el hijo del cibernático junior, ay, joder, te digo que. Saludos para Lady Shani, este, ¿puede ser mi nueva mamá? Saluditos, saluditos, el hijo del cibernático junior, mira, y me encantó su foto, ¿eh? Sí, no, ya. No, 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 y eso no es nada, olvídate. Dice, que este, Eric, 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 no es don Tayuno. Hola, May Maler, este, miéntame la madre, con la voz del Mesías, posdata, invita a Caris, pues, porque tal vez que también imito, oye, cabrón, así, chichilita, cabrón, chichiliguitli, cabrón. Y vamos a estar invitando a Caris, claro que sí. Muy bien, muy bien, me encantó esa invitación, muy real. No, hombre, no, y ahorita va a decirnos que son, no, que son culeritos estos, no, gacho, ¿eh? Sí, porque me dicen, oye, oye, que este, que por qué no te presentes mucho en triple A, y con esos pinches perfiles, ¿crees que me van a dejar? ¿Qué es que te voy a decir? No, pues, cabrón. Dice, arriba la secta del ciber, y no el tiquitiqui, este, ja, ja, ja. Es que el Mesías ya tiene de nuevo cuenta la secta. Ah, mira, mira. Dice, Jaime González, qué tranza, este, mi cogequedito, hasta que trajiste a una invitada de lujo, mándame saludos, este, hasta Chicago, hasta Chicago, hasta Chicago, hasta Chicago, hasta Chicago chingas tu padre, güey, perdón, Chichimaca mamás de Chilihuete. Ya ves, ya se te saluda. No, hombre. Y esos flores, Ochito, mándame una ventana, este, a mí, a Tani, y a Puebla, que no tienen oportunidad contra el América. ¿A ti te gusta el fútbol? No, la verdad, casi no, 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 no. Lo menos con tantas peleas que luego hay, olvídalo, ¿eh? Sí, está cabrón, dice. Bueno, al anterior, al anterior mensaje, Chichimaca mamás de Chilihuete. Vampiro lo olvidadizo, gracias por tu contribución, carnal. Sí, es que es el vampiro, ya sabes que luego se lo olvida todo, ¿no? Dice, buenos días, ¿para cuándo me invitas a mí? Mínimo, miéntame la madre. Ok, bueno, solo miéntamela. Bueno, Chichimaca mamás de Chilihuete. Es que luego se lo olvida, como es que luego tiene Alzheimer, todo eso, el vampiro. Gracias por tu contribución, carnal. Gracias, gracias. Martín Mendoza, felicidades a esa mami. Gracias, gracias. Sí me felicitaron, al menos. No, no, iba a haber más. Fíjate, Juan, sárate, Lady, 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 finalmente eres puntual, Ciber, Lady, Lady. ¿Ya ves? ¿Entonces siempre llegas tarde o qué? No, 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 es que, mira, si me paso un minuto o dos ya están chingando, ¿sí? Eso puede ser imputuoso. Como si estos güeyes fueran ingleses, ¿no? Y tuvieran su reloj en mano, ¿no? Como si yo estaba conectado a las 9.05, hubiera sacado pleito, que es para por unos minutos. No, no, yo trato de ser siempre puntual, pero estos güeyes no perdonan nada. Sí, exacto. Dice Héctor Pérez, me encanta Shani, ¿quieres ser la dueña de mis quincenas? Ahorita no, joven. No sabe lo que dice este güey, ¿verdad? No, ahorita no, joven. Ahorita no puede, que te estoy chingando, güey. Dice, a ver, ¿qué otro? El pingüino de los planetas. Lady Shani, ¿qué sentiste al ser uno de los personajes de la colaboración de AAA con Free Fire? Este, al que salga, ¿qué? Al que siga, este, después de mí, una metada con Silvido. Bueno, me sentí muy feliz, siempre me han gustado mucho los videojuegos. La verdad es que no estoy muy, muy actualizada. Me gustan más los antiguitos, pero es muy, muy padre el poder ser parte de esta nueva generación. Ya me siento antigua, ¿no? Y bueno, pues ver tanta, que realmente mi personaje fue tomado en cuenta tal cual es, no fue tan modificado. Y pues es como muy realista, ¿no? Entonces, pues muy, muy emocionada y feliz de que los sueños se vayan cumpliendo poco a poco. Pues son de las cosas con las que siempre sueñas cuando inicias en esta carrera. Que salgas en cosas así, compren tus maskas. Que estés tan solo en imágenes y cosas. Ahora imagínate en un videojuego. Pero, me siento ya con muchos, muchos sueños cumplidos. Está bien, eso es real, eso es lo que todo, todo luchador quisiera, ¿no? La verdad, sí. Eso es lo que tú ya saliste en muchos videojuegos. ¿Cómo? Tú ya saliste en videojuegos, tú mejor lo sabes. Sí, pero, híjole, es que yo no quiero entrar en controversias porque ya sabes, mi pichos y cotes siempre me meten pedos. Ya sé, ya sé. Sí. Bueno, este, bueno, dijo que un sirvido, ¿no? De, de, mentada de madre a la anterior. Sí, dice, vintage. No, pues, apenas voy a leer el... Sí, lo leía. Sí, lo que dice, a vos subabas. Lady Shani, una mentada para, porfa, con la voz de Big Mami. A ver. Yo no sé si es la voz de Big Mami. Entonces, solamente mientales la madre, con cilindro, si quieres. Tampoco es lo peor. Pero bueno, no me acuerdo que te lamenté. Dice, Jesús González... Sí, en Acatepec. Shani, ¿le puedes mandar un saludo al... ¿Qué? ¿Joanis? ¿Joanis? ¿Joanis o Juanis? No sé cómo se pronuncia. Ah, sí, Juanis, Juanis. Juanis. Ahí está. A ver, ¿qué otro? El Charly 2000. Lady Shani, ¿tienes novio? Sí. Ah, ¿ya vieron? No. Para que no me olviden que esté diciendo de cosas culeros, ¿eh? Alejandro Franco, saludos, Ciber. Después, puedes felicitar a Génesis por su ascenso en el trabajo. Y a Shani, ¿cuándo le quitas la máscara a la hiedra? Esperemos que ya en esta próxima triplemanía en Tijuana, esperemos que ese día se logre eso. Bueno, le mando yo una felicidad, es una Génesis. Oye, por cierto, es que sí, es una ruleta de máscaras, de este... ¿Y cómo ves? Pues avísen. ¿Pero tú cómo ves que? Porque va a haber más máscaras, ¿no? Aparte de... Sí, pues sí que estamos todas las mujeres que tenemos máscaras. Y, pues, ya tenía mucho que no sabía. Sí, vamos en jaula primero, las dos últimas que se queden, pues ya son las que se disputarán mano a mano. A la vez, pues, obviamente no quieres como quedarte en ese reto, ¿no? Imagínate que te quedes al último, pero a la vez también, ahora sí que son de las apuestas en que o lo ganas o lo pierdes todo. Y, pues, sí, estoy emocionada. Y, de verdad, o sea, solamente fue... Me enteré un día así, me dormí, van camino creo que a... A Torreón, no me acuerdo dónde, pero me dormí. Y cuando desperté mi Facebook y todo lleno de eso, yo, ¿qué pasó? ¿En qué momento? Pero, pues, son retos que hacen crecer tu carrera y, pues, ya, a prepararse día a día con eso. Suele pasar, suele pasar, que ni te avisen. Suele pasar. Exacto. Dice, José, qué pedo, mi Ciber, miéntame la madre, con la voz de tu hermano, ay, tu hermano, ches, ¿verdad? Y tú le pinta a esa penta, ¿no? Hombre, esos cabrones. No, mejor te la pinta así nada más. Chichimaca, mamá, su chiquitli. Y vamos a invitar también a Penta. Te digo que estamos muy bien esos güeyes. Daniel Hernández, Ciber y Shani, pueden felicitar a mi mamá, que se llama Berta. Allá me llevaba, ella me llevaba a las luchas. Y, Berta, te mandamos un saludote de parte de Ciber y Shani. Sí, muchas felicidades, Berta. Espero que te la estés pasando súper bien. Y ahí, sigue llevando a Daniel a las luchas, porfa. Muy bien. Pero creo que ya este baquetón tiene como 20 años, 22 años. ¿Por qué pasan los mensajes tan rápidos? O sea, por si no veo bien ya, y chingada, mamá. Bueno, Juan, Juan Bandicor, Retor, buenas noches, mi Ciber y Shani. Podría mandarle un saludo a Azteca, Moserique, y a la banda de Chiposteras. Pues les mando un saludo. ¿Hazte cómo serían? Ah, ya. Sí, 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 no se ve mucho. Estoy a unos lentes de contacto. A ver, ¿qué otro? O mal orijuela, salud. Gracias. Bueno, Shani. Oh, qué la chingada. Ponen uno a otro. Cabrón. A ver, Horacio de Arte. He regresado de la muerte al devorador de pecados nuevamente. Espero, perdones mi pecado, Ciber. Buen programa, invitada de lujo. Gracias, gracias, Donacio. Gracias. A ver, Pedro Sebastián. Buenas noches, Shani, Cibernático. En tu opinión, ¿cuál es la peor experiencia que has tenido como luchadora en la escena? Creo que de las peores cosas que te pueden pasar es cuando ya deja de que te agredan o te avienten. Obviamente son cosas que enojan, que te toquen, que te avienten cerveza, que te avienten refresco. Pero creo que como mujer el hecho de que vas hacia el ring o te bajas o estás dando fotos o algo y que te estén manoseando son de las peores cosas que te pueden pasar porque incluso te dejan como con un coraje porque no puedes hacer mucho porque hasta la gente a veces los defiende a pesar de que dices me está manoseando y le pegas y la gente se te voltea. ¿Por qué le pegas? Y el luchador agredió, la luchadora está pegando a la persona. Así pues me está agarrando, pero a veces la gente pues es muy contradictoria y no está como padre ese tipo de cosas y te deja como con mucha frustración, ganas de llorar, enojo, mil cosas dentro porque pues a veces no te puedes defender siempre, ¿no? Porque ya todo lo toman en contra. En el ring a final de cuentas sabes que puede pasar de todo, pero ya cuando pues estás tratando de compartir momentos y tiempo con el público y que pasen ese tipo de cosas, ahí sí es cuando ya no está nada, nada padre. Pero oye, pero casi que esos güeyes que hacen eso son unos pinches barbajanes, patanes, la neta, ¿no? O sea, en verdad, en verdad, porque mira, una cosa es ser desmadroso, ser mal hablado, ser culero hasta cierto punto, pero no hacer eso. Sí, exactamente. O sea, no ser esas pinches mamadas, la neta, ¿no? Y está cabrón, porque como dices, muy cierto, ahorita desgraciadamente, este, es un pedo muy contradictorio, y más en esos pinches canales de los chismes de que hacen un pinche, un desmadre de algo que pasó, por ejemplo, con lo de Maravilla, ¿no? Que dicen que agarró y que le aventó, que le dio un chingadaso, pero no saben en realidad de que, o sea, ¿por qué chingadas anda aventando cerveza? Sí, eso es una agresión, o sea, ya se defendió, y la verdad, yo sí, yo sí apoyo ese desmadre cuando... Entonces, por ejemplo, le ponen lo que les conviene, obviamente, o sea, ponen la parte del luchador y lo que hizo, pero no ponen todo lo que hay detrás. Entonces, sí, y luego con... y luego que le hacen más desmadre con los títulos de los videos, y... No sé, es un show de... de ahí un chisme enorme que ni uno a veces se entera de que pasó eso. Sí, sí, correcto. Pero lo que te digo, o sea, pero muchas veces es para... es amarellismo, ¿no? pero sí, pero si llega en el caso ya es que estoy acentuando esto porque mira, si de por sí ahorita el pedo está muy cabrón, que si te quedas mirando a una chava ya la estás acosando y que quede bien claro que no porque sean luchadoras pueden agarrar en las pinches nalgas o pueden manosearlas y menos el público entonces nada más, si les llegan a tocar y ella está bien toqué y les ponen un pinche cachetadón nada más no andan de putos diciendo, ay me agredieron en algún momento va a pasar eso y van a hacer su video de luchadoras, le pega al público y no sé qué pero no van a poner el porqué, eso es muy muy típico, ahí a veces se ponen muy doble moral y pues esas son de las cosas que a veces sí como que te agüitan mucho exactamente pero sí, yo soy de la edad que sí es que sí si llega a pasar algo así que les metas un pinche cachetadón chingón y aparte y aparte acusarlos por acoso porque ante nada son damas aparte de ser luchadoras son damas y que se chingen se lleve su pinche cachetadón y una y una y una sí, a huevo a huevo no tiene pues no tiene mucho que pasó lo de maravilla y la semana pasada fuimos a a Gómez Palacio y alguien la aventó no vimos o sea, en realidad no vimos quién pero alguien la aventó una cerveza a flamer y pues imagínate el calor que está haciendo allá estábamos todas sudadas o sea, todo de hecho yo todavía ando enferma de este clima de allá de los cambios de clima que estamos teniendo ¿no? sí todo y todo y la cerveza fría fría todos se levantaron en su cabello su espalda todo o sea y la gente toda se puso bien la cabeza de nada ya subes el ring qué sé de cosas y vienen a luchar no hacer show no sé qué porque ella estaba echando pleito de que quién le había echado la cerveza ¿no? dijimos acuado por hacer eso y todo y pues no se vale o sea, cuando ya está la experiencia ¿no? y a veces es gente que se lo agarra como dicen hay que provocarlas porque estaba maravilla ¿no? y maravilla así dijo a mí me pasó esto, el otro no se vale no me lo hagan mienten me lo hagan lo que quieran pero no me toquen no me avienten cosas porque no lo estamos haciendo con ustedes ¿no? y ya como que después sí la gente agarró la onda pero bueno las chavos el chavo no sé quién fue ni se salió ni nada o sea al final le cuentas como que no sé si están pedos o les gana la adrenalina no sé qué qué pasa por su cabeza cuando hacen ese tipo de cosas pero imagínate si en ese momento igual Flammer se hubiera volteado y estábamos más cerca porque estamos en contacto ya muy cerca del público no había una grada le hubiera pegado qué hubiera pasado y se hubiera hecho un desastre pero mira como no pasó nadie ve esa parte nadie subió un video de público agrede al luchador ahí sí no lo pasan entonces ya se queda como muy impune eso y está cabrón pero pues bueno ya quedó acentuado y esperemos que no no pasen ese tipo de cosas y que y que pues que los pinches barbajones y patanes sí que no que no no anden manuseando ¿no? o sea está cabrón ni ni nosotros que somos el club de los dependientes escritorianos hacemos esas pinches mamadas ni eso no toco pero en fin a ver vamos a hacer vamos a seguir con más con más saluditos dice titanjete este ¿qué? puro pinche escritoriano eso es todo señal escritoriana y con mucha honra Shani este ¿qué? que te han salido cojequeditos este matado hijos de la chingada no cabrónes te voy a decir es que te voy a decir yo tan solo con ver la foto yo dije ¿qué pedo? ah no ya con la foto ya ya quedó mames no no ya 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 es que te voy a decir lo de lo de lo de cojequedito una vez este invité a una una actriz este que ya nos es esta Penny Love ¿no? y dijo una mamá de que no es que es que es un cojequedito o sea X X X pareja que tuvo ¿no? y yo me quedé ¿cómo? ¿cómo cojequedito? sí 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 no importa si la tiene chica o grande no importa el chiste es que es un cojequedito y me dio un chingo de risa y dije ¿pero qué es eso? o sea ¿cómo coje en silencio el pedo? no no cojequedito güey así y se quedó aquí el pedo o sea como ya como en el chat ya ya este cállate cojequedito o sea es como que como que se hizo se hizo una una este un desmadre aquí este como local ¿no? para que me entiendas entonces parece lo que dicen ellos ya va a entender pero pero pues a final de cuentas pues les vale madre güey si lo ha tenido ¿no? pues ¿qué les importa piches metiches chismosos ¿eh? para pronto vamos a seguir con el otro dice Enrique Herrera ¿alguna vez este en un evento privado Lady Shani fue atacada por un tipo medio ebrio en otra dinámica ella que se veía excelente al contenerlo una grande ¿qué pasó ahí? no sé no me acuerdo es que de verdad que no 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 me acuerdo si se me ha pasado la verdad o sea ¿por qué te voy a decir ay no nunca me he agarrado nunca lo he cachetado nunca le he pegado o sea no pero cuando me toca no sea no nada más de que se me aloque ay déjale pego ese güey obvio no pero no no me acuerdo de eso de que me dice del evento privado o sea no me acuerdo pero si debió ser alguien muy impertinente o alguien que de verdad me agarrara así como en mi 5 de cálmate porque no este pues no no realmente no acostumbro a hacerlo y pues si trato de quedarme siempre cuando acabo de luchar o cuando hay el tiempo el espacio o me dejan porque a veces la gente no entiende que ya te dicen ya métete córrele o que te tienes que ir a otra función ¿no? sí correcto me quedo y están por acá agarrándome o a veces es más ya me bajo y ya llevo la mano atrás y quítate la mano no seas mamón no sé qué así pues o sea si me estás tocando ¿cómo me la voy a quitar? pero fíjate que no no me acuerdo de ese pero bueno ya no estoy mintiendo minches minches borrachos hijos de la chiñada pero en fin dice Joris Consultos hermosa muchas gracias y tú ahorita gracias 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 y Dani López buenas noches Iber una pregunta ¿cómo cómo sentiste el ambiente en la arena coalición de Monterrey? eso para mí pues como se puso hasta la madre en la arena coalición de Monterrey y el ambiente pues bueno yo como fui a trabajar pues sí estuvo estuvo con madre un chingo de calor pero un punto calor que no hombre haz de cuenta que me habían bañado así que pero todo mojado de la madre ¿no? y pues yo sí yo sí sentí chingón el ambiente ¿no? todo pues creo que fue la última función el arena coalición de tantos pinches años imagínate ya exactamente ¿no te dio como nostalgia? ¿cómo? ¿no te da igual? ¿no te dio como nostalgia? ¿o te dio igual? pues sí me dio nostalgia pero pues ¿qué puedes hacer? o sea no yo no sé nada pero digo a lo menos tú te acuerdas ahora yo la última función ¿de qué puedes decir? ah yo recuerdo que aquí puta madre la chingada que van a decir ah ya cállate güey ya nomás te las quedas ¿no? no pues tú es triste porque imagínate cuántos años ahí luchó el cabernario Galindo luchó el solitario René Guajardo este Irma González o sea un chingo o sea por decir que generaciones y generaciones de luchadores pues sí es gacho ¿no? porque como que se pierde pues como que una una perla de una perla chingona de la lucha libre pero en fin así es no me da igual pero pues tampoco no me puedo poder llorar Mike Salcedo dice Mike Salcedo quiero ¿verdad? de tu muñeco ¿verdad? que bueno dice David Moteverde buenas este Shani Sieber oye Shani ¿cómo sentiste que la parca más descanses saliera a ayudarte en tu lucha de máscara cuando llegaste a batear a una pestosa que usa la extensión de rojas yo me dije ¿cómo me dices? cuando la parca salió a ayudarme pues creo que son de las cosas más bonitas porque lo conocí pues en mis inicios o sea tal cual cuando empezaba en esto y pues son de las personas que creyeron en mí ¿no? entonces pues son son experiencias muy muy bonitas que no te esperas que en algún momento pues alguien de su talla alguien con ese nombre crea en ti y apuesta por ti y salga pues a ayudarte apoyarte o sea porque no lo hace cualquiera ¿no? entonces pues me quedo con esos recuerdos muy muy bonitos y de verdad para mí pues yo siento que él sigue aquí o sea siento que simplemente uno nos ha tocado en las mismas funciones que en algún momento nos vamos a ver que simplemente andamos en en lados distintos y pues al final de cuentas yo creo que para todos nosotros aquí sigue ¿no? mientras estén nuestros corazones en nuestros recuerdos pues siempre va a existir eso eso no se olvida un personaje así de grande con tanto carisma pues no se olvida entonces pues yo estoy muy muy agradecida con él y siempre lo voy a estar y más pues por todo lo que creyó los consejos los consejos son cosas que no se te quedan y parece que me los dijo ayer los tengo así súper grabados si mi compadre era así la verdad casi hace hace falta el carro hace falta pero por eso ya está como dices tú en otro plano y este ya mejor en algún momento lo lo volvieron a ver ¿no? pero de mientras sí me di cuenta que esta estas veces que he estado en tripla no tienen mucho en cuenta todos tienen un este como que todos se quedaron con un muy buen sabor de boca bueno desde nuestra generación en otros tiempos en tripla pues imagínate ¿no? y ahora esos nuevos tiempos que siga vigente pues está está poca madre ¿no? sí todos yo creo que no hay ninguna función en donde no tengamos como de que llegamos a algún lugar y nos acordamos de alguna anécdota o de que en algún momento sale algo de la plática pero siempre siempre sale bueno él y Lucio siempre siempre tenemos a Lucio también presente o sea diario yo creo que pobre Lucio no lo dejamos en paz ya sabes unos que lo arremedan otros que se acuerdan de que ahí se ponía con lo de las fotos o cosas así pero siempre están en nuestra en nuestra cabeza pero eso chingón porque no te llevas cuando te mueres no te llevas ni madres pero te llevas el recuerdo y al final de cuentas siguen vivos porque es como dices Lucio sigue sigue yo también muchas veces los imitando este las funciones no solamente triplas sino hay hay mucha gente que también por fuera tú te has dado cuenta también que se acuerdan mucho de él y de y de mi compadre ¿no? eso eso significa un personaje famoso lo conocía toda la gente no había quien no conociera a Lucio sí pero al final de cuentas es el único que te llevas ¿no? ya cuando cuando falleces cuando mueres ni te llevas dinero ni te llevas nada de eso sino te llevas el recuerdo y el y el este y el respeto de todos ¿no? al final de cuentas es eso entonces imagínate y mi compadre y a Lucio porque lo recuerdan lo lograron ¿no? eso es muy bonito eso no tiene precio la neta exactamente vamos a seguir ¿qué más dice César? César Castro hola saludos desde Monterrey ¿cuándo vienes a Monterrey? apenas estuve allá entre Plemanía Regia y pues ahorita no tengo fecha de regreso pero bueno ahí en mis redes sociales estaré publicando espero que pronto me oyeron a ver ¿qué otro? hay Víctor Shani di la maravilla que el amo y que ojalá se siente en mi caja ok no sé no sé siquiera ya es cuestión de ella ¿no? ya viste Bulma Lady Shani este ¿qué? madrátanos por marranos sí 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 lo voy a hacer ya ya está aprobado cualquier cosa va a decir que sí sí porque está cabrón está cabrón a ver a ver oh que la chica estos güeyes como mamá a ver cuándo me invitas a tu canal a ver cuándo nos vamos a a comer nuestro chasqueroso quítame quítame ese chasqueroso muchas saludos gracias Fernando Guzmán saludos a la hermosa Shani bendiciones saludos gracias Fernando ya ves como también me están chingando a mí sí Víctor Manuel Miranda eres mi ídolo Ciber desde que tenía 8 años y de seguro ya tienes 60 años ¿verdad güey? porque también ponen así también ponen así veo fotos de las chavas o así de gente y me ponen Shari eres mi ídolo desde que tenía 3 años pero yo te digo no manches pues desde cuándo o sea qué cosa me hace sentir de no sé de qué edad pues si no llevo aquí tantos años también lo que pasa es que pensaste este muy chavita ¿sí? ¿verdad? para cuando ellos tenían 3 años sí no 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 ¿de qué generación eres Shari más o menos? más o menos de luchadoras ay no pero pues eres después de la generación de estrellita ¿no? o sea lo que es Lolita estrellita este después de Lolita todavía ¿cómo? después de Lolita bueno Lolita ya andaba cuando yo empecé pero ella entró primero a triple A ella entró primero a triple A después yo ándale y pues ya yo ahora sí que en triple A yo soy la la única que me quedé de toda esa generación que entramos después ya llegó La Hiedra Maravilla y ya entraron todas ¿no? pero pues no este sí sí después de todas no inventé pero es que muchas veces dicen ay es que no manches que me dicen ¿no? pero yo soy de la generación de 50 de shocker todos ellos ¿sí? o sea primero fue la generación de Canek luego fue la generación de Octagon luego fue la generación de este es que más o menos se van calculando de 10 años cada 10 años que van saliendo las generaciones es por eso que uno cuando empiezas joven pues aunque tengas aunque tengas este 15 años luchando o 10 sigues estando todavía este joven si ya tuvieras 30 35 años todavía ¿no? o sea ahí no mames ¿no? pero así son estos culeros son estos culeros ya sabes Alejandro Aguilar saludos desde Toluca saluditos Alejandro Fernando Guzmán saludos agradecemos a Sean y bendiciones ah mira ya se repitió ah mira aquí estamos voy a saludar también a mi tocayo de XT Labs Octavio que es el que es este que me patrocina de XT Labs te mando saludos tocayo que está viendo el envío saluditos saluditos ya está y que también te quería conocer te quería proponer un patrocinio de XT pero eso luego sí que me contaste ya está no igual va a lo de freestyle de puta platinemos de eso va que va Guillermo Gudiño saludos mi chingón Shani un saludo desde Canadá que enseñas le has dejado a la lucha libre no como deportista sino como personas que nos ha dejado que te ha dejado que aprendes de todo de todo bueno y malo de verdad que es una una escuela increíble porque también o sea vives cosas padrísimas que de verdad no sé sin la lucha libre cosas y tratos porque a veces obviamente si no fueras el personaje que eres no te trataran de esta forma y también estas experiencias que vives pero también al mismo tiempo pues te hace conocer como mucho el lado pues de la sí el lado convenciero de la gente porque pues igual no te tratan de la misma forma entonces pues hemos pasado muchas cosas padres y me he enseñado a arriesgarme a luchar por lo que quiero a no rendirme pues creo que tú más que nadie me conoces desde hace muchos años y que me ha costado mucho trabajo que vengo desde abajo ¿no? entonces pues sí literal luchas literal luchas por un lugar por salir adelante por la vida por todo no solamente arriba del rey eso sí tienes mucha razón las batallas un chingo desde hasta luchadora extrema ¿verdad? sí eso no era nada más por eso sí era por gusto lo volvería a hacer eso es por no sí es que sí sí este sí me acuerdo me acuerdo que junto con este era tu pareja este esta ¿cómo se llama? Ludard ¿es tu prima? sí y con ella todavía ella todavía así lo sigue haciendo ¿eh? no sí sí yo está como independiente lo sigue haciendo sí ya sé pero no pero qué bárbara ¿sé? sí porque pocas mujeres este hacen lucha extrema ¿sí? ahorita ahorita no lo has hecho por tu personaje porque las historias por el tipo de lucha que se está llevando pues no se ha prestado pero sí sé perfectamente bien que a mí no se me olvida eso no pues no está bien está bien está bien dice Maimale ocho Saibor el Guerrero saludos y ver aquí en un en vivo más y y y estás estás ahí estás con mi amor Lady Lady Mami perdona Shani Shani te amo pégame pero no me dejes por cierto fue el pozo día de madre fue el pozo día de la de la madre Shani muchas gracias pégame pero no me dejes prácticamente prácticamente este Brian Mendoza Rodríguez hola buenas noches Shani saludos desde Hidalgo y a ver qué día invitas este al Negro Casas o al señor Canek pues es que ya lo dije no me imagino yo a Canek inventando la madre o al Negro Casas también o sea la verdad pues quién sabe a lo mejor y sí qué tal si te lo están mienti mienti y todo oye lo voy a invitar a ver que igual ya se me sale ya con con una sorpresa Canek que sí miéntale sí muchacho que chinguen a su madre perdón Chichimaca me pasa su chiquito y todo eso tú pensando que no a lo mejor y sí se la lleva todo el programa así inventando madres ¿verdad? a ver qué otro es este Capoditud y Capi dice Ciber Ciber Malet ya se te metió la voz de Wagner mándame un saludo con la voz del pitagón ¡eh hijo! ¡te mando saludos! ves este dedo luego te digo ¿para qué, hijo? es que está hablando ronco por lo mismo bien, bien, bien Cristo Distapalapa eres mi crush anda con todo mi Cristo Distapalapa anda con todo me encanta su foto ¿eh? mandando que su foto gracias anda con todo mi Cristo dice bolsero oficial de la colonia de doctores y de la honorable comisión de parte de las autoridades para los que traga le mando decir que Shani aprenda de los errores de los grillos y de los cincones respete a su patrón Dorian que luego que luego abre el hambre es canija o no mi Octavio son culeros no, no mide no mide ya viste ya me curé de espanto no te creas ya con todo lo que veo día a día eso no es nada creo que no pero mira ahora sí que si los si los bloqueo no puedo bloquearlos porque aquí ahora sí que este no, pues no lo cuentas mira aquí están viendo más fans que nada aquí están viendo entonces el contrario gracias imagínate nos vamos a preocupar el día que no escriba no ponga no se tomen su tiempo de verlo ni nada ahí sí hay que preocuparse exactamente pero ya no me voy a ofender por favor dice Avi Pérez Ciber Caballeros contra Pagano saludos desde Catepec pues vamos a ver hasta dónde llega ah no verdad una lucha extrema o qué qué pedo estoy metiendo aquí por qué no por qué no sí vale en sí es una cosa no sé no sé si ya salió ya en las redes sociales pero yo sé que tú apoyas al Pagano obvio yo lo sé pero pues o sea eso eso no significa que que podamos interactuar pero no importa no importa yo hace mucho tiempo no este llegué a hacer dos que tres luchas extremas pero no tengo miedo en hacerlas la voy a hacer y sé que ese güey está loco sí y sé que tú también estás loca en ese pedo pero te va a apoyar Chictormenta sí que es de los Vipers sí y ella ha hecho lucha extrema a buen árbol te arrimas por eso ella ha hecho lucha extrema Chictormenta tú también también además empezamos igual en DTU y pues ella sigue haciendo extrema también entonces ella dice que es la reina del Strong Style y que mucho extremo y todo pero bueno yo no sé pero está de mi lado te digo bueno no te arrumaste yo no sé en qué pido me metí pero sigue sumado vamos a ver qué pedo vamos a ver cómo es pero final de cuentas es algo es algo te voy a decir una cosa yo tengo un piqui con Pagano y yo sabía que en alguna otra forma se iba a llegar en algún momento a una lucha a una lucha de extrema eso yo ya lo sabía ¿por qué no tenemos que llegar a este lado? pero al final de cuentas yo no pero si yo no sabía que lo ibas a apoyar y que a lo mejor vas a estar tú en esa lucha y yo junto con Chictormenta pero en fin eso pinta para algo chingón y vamos a ver hasta dónde llega ¿sí? así es que no pasa nada pues sí sí va a pasar pero esperemos que no tanto dice Tom Hernández Lady ¿irías al Consejo Mundial? por ahora no la verdad es que me siento muy a gusto aquí y más porque me encanta exactamente hacer esto me gusta esa libertad que nos dan el que nos den pues las oportunidades de enfrentarnos a hombres de luchar en estos formatos de literal que no importas y que digas no eres mujer pues no por eso no se da la oportunidad mira quién quién se iba a imaginar que al rato me iba a tocar luchar con cibernético en una lucha extrema imagínate eso ¿eh? ¿cuándo me va a pasar eso ya? ¿cuándo me van a dejar eso? pero en fin pues que pase lo que tenga que pasar la verdad pero ahí te voy a decir una cosa y ya déjalo yo sí estoy totalmente de acuerdo que porque no es nuevo ¿no? no es nuevo que se hagan las facciones que haya una mujer dentro de un grupo de hombres porque eso lo vimos en Estados Unidos con la la generación X que estaba Shawn Michaels que estaba que estaba China que entonces no es algo nuevo y siento que que aparte de todo a lo mejor se veía antes como que ahí llega entraba entraba la luchadora y el luchador le daba una patada un golpe y se volvía a salir pero ahorita ya es diferente porque ya la luchadora está mejor preparada y y como que sigues más de huevos ¿no? para enfrentar a su luchador entonces siento que si si está bien está bien a lo mejor no chotear el estilo pero si que se vea ya un avance conforme a las luchas mixtas porque eso es como todo ¿no? muchas veces hay deportes donde hay donde hay pedos mixtos ¿no? mujeres y mujeres que se combine es que mejor también en la lucha libre ¿no? porque al final de cuentas es un deporte espectacular y aparte pues nosotros nos toca alternar con los hombres con todos ustedes y pues literal aprendes y te levantas y no es como de ay ya me tocó luchar con hombres me dieron una madriza ya no al contrario o sea para las mujeres es como que te pegan el ego y es de pues me rifo más y para la otra les doy con todo y sabemos que no va a haber como represalias ¿no? al contrario a veces entre mujeres nos pegamos y ay ya se andan quejando y ya andan ahí de qué pedo le caigo mal o por qué me pega así y así ¿no? entonces con hombres pues ni modo que el hombre te diga ay te caigo mal o qué pedo al contrario creo que está más chido luchar con hombres y pues es una de las cosas que más me gustan y la verdad es que estoy emocionada por este tipo de luchas porque a mí pues en sí es lo que más me gusta este estilo y el que dentro de AAA pueda hacerlo pues ya me tiene toda emocionada ¿el lo compagano? gracias polis hola otra vez otra vez perdón 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 es que hubo una falla aquí en el celular mira otra vez perdón es que se me acabó el crédito del celular perdón gracias otra vez bueno 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 si si no oyes ya estoy ya perdón es que estuvo una pequeña falla pero a ver dice David saludos Shani ¿qué sientes ser invitada en este vivo por un luchador con más de 70 años de carrera? no pues imagínate es una después de 70 años ser invitada está cañón es un honorazo así son así son ¿qué otro? dice ay cabrón Shani ¿quién te dio permiso de de una entrevista con mi macho con mi macho cabrón ¿qué pones esas pinches mamadas? no 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 dice pagan off a ver mi cabrón ¿cuándo me vas a apagar ¿cuándo me vas a apagar lo de mi espalda y lo de mis ojos? tus ojos pispiretos tus ojos pispiretos pagan es que son son perfiles falsos esos están cabrones ahorita no joven los falsos por favor no y así van a poner no manches este Mr. Boom ¿qué? dice bueno Shani Siver ¿cuál dirían qué es el qué es la qué es el oponente extranjero con el que le gustaría enfrentar? yo tengo muchísimas ganas de luchar con una japonesa que se llama Meiko Satomura y con Nanae Takahashi creo que son de las luchas como de ensueño también con Aya Kong que bueno no sé si aún sigo luchando creo que ya no estaba luchando no estoy como muy bien enterada pero pues creo que serían de las cosas más más padres oye fíjate que casi todas las luchadoras así que tienen esa opinión todas todas dicen quiero luchar pero con japonesas y es muy raro muy raro que digan yo quiero enfrentar a alguien de Estados Unidos o una americana o ¿por qué? ¿por qué es eso? ¿por qué siempre con japonesas? ¿tú por qué crees que sea? bueno a mí para empezar no me ha tocado ir a Japón ya llevan dos veces que se supone que voy a ir y no me ha tocado digo también creo que todo llega a su momento pero si tengo como mucho eso ¿no? o sea son de las luchadoras como más fuertes como más del estilo que me gusta que respeto mucho o sea son de verdad es increíble y pues obviamente independientemente de poder luchar con ellas aprender también de su estilo de sus movimientos de todo ¿no? o sea de su lucha recia también pero pues en realidad porque es algo que no he hecho o sea ya me ha tocado pues cuando he estado yendo a trabajar a Estados Unidos me ha tocado trabajar con mucha gente allá y pues en sí el estilo pues no es algo que me quite el sueño ni nada o sea no porque sean malas luchas ni nada sino porque su estilo cada país creo que tiene un estilo entonces pues no no me termina de convencer ese y pues ya lo hice o sea es algo que ya ya pasó a lo mejor si todavía no me tocara o sea digo no me ha tocado luchar con todas las extranjeras pero tampoco es como o de esa parte con gabachas ni de eso pero pues no es como alguien que tenga la mira ¿no? entonces ya como que ya probaste de un lado ya es ya no quiero aquí quiero algo que no no he tenido claro sí 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 correcto está bien pero es que la lucha de las capones así están locas también son muy fuertes decía así ella está cabrón bueno a ver ¿qué otra? a ver vamos a ver otro otro mensajito Juan Torres Shani Shani ¿cuántas tortas de huevo hasta ahorita te ha compartido Chesman? ninguna nada no 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 para nada no no sean así culeros eh Andy Bravo Shani te amo mi luchadora favorita muchas gracias Andy Bravo saluditos esa se nos devolvió el estómago ¿verdad? ay wey bueno a ver qué onda a ver Jaime González Shani cuenta una anécdota de esas que Siger que hacía ¿qué? este hacía jajaja aún conserva mi maleta firmada ahí está este cabrón te firmó su maleta es que eso de mi maleta electroshock porque una vez en Estados Unidos estaba pidiendo mi maleta y decía hey este please miss my malet my malet what? my malet y estaba atrás electroshock tú ya te imaginarás desde ahí ya no me sueltan no me suelte electroshock y ni estos culeros ni te soltarán tú les diste material ya sé ya sé bueno a ver ¿qué otra? gracias José Velasco Siger es cierto que el santo se hizo luchador porque era tu fan claro que sí era mi fan el primer santo el primer santo no el hijo el primer santo Francisco Macuil saludos mi Siger desde Hujochico Puebla saludos a Shari mándale un beso a mi primo Alberto que está que está cenando arriba en los rudos si les mandas un beso saludos ahí está a ver ¿qué otro? el ninguno de los planetas Eddie Shani dedícame una lucha deja que me tengo que trabajar que esté finando relax pero sí tú dices que sí ya que no estén chingando otra vez ya 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 este es que luego hacen spam y están manden y manden mi mensaje no lo hagan sí a ver qué otro bueno lo que lo cambian este vamos a vamos a platicar tantito de del del evento que tenemos este para este es que es el el veinti el veinti veintiuno de mayo bueno veintiuno de mayo no vayas a ir a otro veintiuno de mayo deportivo de mayo en el este deportivo oceania si oceania no se te cortó un poco pero sí nada más escuché que deportivo si deportivo oceania el veintiuno de mayo ah sí sí este fíjate que me han dicho muchos que este es una buena combinación que que les puedo decir para ese evento porque vamos a estar los dos junto con el vagano este este psycho clown el vikingo casi todas las estrellas de tripla no exactamente es un evento que tal cual está lleno de estrellas de ambos lados tanto del freestyle como de la lucha libre y bueno pues a ti te toca tú vas a tener como compañero vas a tener que estar haciendo equipo con lobo estepario que es uno de los máximos que es uno de los máximos exponentes de freestyle que está jamando ahorita con todo y pues tú lo llevas ahí de compañerito nosotros estamos en un torneo que tal cual la gente piensa que va a haber pues que los freestyles van a luchar o que nosotros vamos a improvisar hay la oportunidad obviamente a los que les guste pues adelante los que los freestyles que quieran luchar pues obviamente tienen que entrenar y hacerlo no se trata pues ambos respetamos ambas disciplinas no nos vamos a subir a ser el oso ni ellos entonces pues en algún momento pues si se da o si ya lo están preparando y da la sorpresa pues que chido pero así nada más pues no cada quien a lo suyo va a haber batallas de rap va a haber lucha libre si están involucrados en el aspecto que tenemos un compañero y es por puntos haciendo equipo pero cada quien en su disciplina y pues muy muy emocionada por este evento el 21 de mayo Deportivo Oceanía si está 100% confirmado porque me han estado preguntando mucho y pues los boletos los pueden comprar en boleto.com o ya están a la venta física también en la entrada peatonal del Deportivo Oceanía en la entrada principal de 1 a 5 de la tarde y también pues en la publicidad viene el número de WhatsApp donde también les pueden ayudar a hacer su compra y pues ahí va lo mejor va a estar Raptor haciendo pareja con Psycho Clown RC con Pagano pues tú con Lobo Estepario entonces pues su lucha es en regular van también por un campeonato entonces pues yo creo que va a estar padre a ti ya ves que te te va a preguntar si te gustan todo ese tipo yo sé que hay mucha gente que no le gusta con el freestyle entonces también es como como aumentar ahí algo raro ¿no? porque hay gente que va por el frío hay gente que va por la lucha hay gente que le gusta a los dos pues también yo creo que va a haber gente nueva ¿no? que va a ver a ver qué pedo qué va a pasar ahí la verdad yo sí he visto esos combates tienes que tener mucha agilidad mental para decir todo rimando y aparte eso está chido porque es tipo para que más o menos sepa la gente como tipo Eminem de las ocho villas como de la película así que son guerras así de que se dicen de cosas pero cosas que riman y cosas con que lleven el ritmo pero eso sí está chido porque es como rap ¿sí? exactamente y ese es el chingón no, no, no como si fuera pucha reggaetón si hubieran dicho a ver reggaetón nada más a la chingada que reggaetón que reggaetón no, eso es muy diferente totalmente porque es es este hip hop es todo ese pedo es chingón o sea, eso sí me late ¿no? y qué mejor que ir con Lobos en este pario que ya ahora sí que teniendo ese apoyo nos vamos a tragar a todo mundo ¿cómo ves? la neta sí sí, es una yo creo que de las parejas más fuertes ahorita pues tú ahorita regresando y con todo que andas con todo y luego luego también subiendo pues mira que este y luego hicieron este mancuerno también o sea tienen estilos muy parecidos entonces quedaron allí nada más ahí está vamos al puro pedo ¿no? sí, exacto entonces que no ahí está oye Charito me dio me dio mucho gusto no, no no va a estar con madre este evento la neta y yo también sí estoy emocionado todo así ¿por qué? porque es algo nuevo es algo nuevo es algo que pues o sea ni siquiera yo o sea he tenido la oportunidad de así de porque se ha visto el rock el rock con la lucha ¿sí? que ya que ya ha sido muy común pero este tipo este tipo de evento es este guerra guerra así de freestyle con lucha libre yo jamás jamás vi esa convicción sé de sé de lo que se trata del freestyle porque ya te digo de lo poco ¿no? que que nos hemos informado pero ya una combinación así está chingón total está chingón sí, sí sí exactamente hasta para nosotros porque vivirlo es muy distinto o sea yo no tengo equipo con con esto también va a ser raro para nosotros claro totalmente oye Shani la verdad este ya se cambió el tiempo porque ahora sí que si no esto es una bonita pero nos dio un gustazo tenerte aquí la verdad este personal también este que el día el día de las madres ahora sí que ya les cumplimos a esos cabrones este que estuvieras aquí en el programa de devoradores de pecados y este dinos dinos tus redes sociales por favor mis redes sociales son Lady Shani todas mis redes están verificadas con la palomita azul porque hay un montón de fakes y luego me andan por ahí reclamando que compraron que les dije que iban a salir que mi teléfono que no sé qué mil cosas goal do des 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 Otra vez se va a leer No me voy a dejar Gracias El crédito, ¿eh? Está fallando esto El saldo Hay que invertir Bueno, qué bueno Qué bueno Lo que ya dijiste De tus redes sociales No tenemos problemas con la conexión Ya vi Me digo, voy a ir al Oxxo Eso también le pasé Muchas gracias por haber aquí Bueno, bueno, gracias a ustedes Ese es Ciber Yon Oficial En el Face Cibernético Oficial Y ¿Qué les puedo decir? Y vamos Vamos a ver Se conecte Shani Porque Otra vez Está falle 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 Las conexiones Sí Yo me veo en la pantalla Ya vi que ya nos dio sus redes A ver Jota, que aparezca Que aparezca A ver, a ver Ups Bueno Creo que va a tardar Pero lo bueno Que ya nos dio Ya nos dio sus redes sociales Este Le agradecemos mucho a Shani Que haya estado con nosotros Me siento un fantasma Y este Esperemos que se le hayan pasado muy bien En este programa de Devorador de pecados Si Si no parece Este Le mando un saludote a Lady Este Ahorita yo me comunico con ella Ay es que estos pinches Pinches Este Estas Este Está cabrón Pero en fin Gracias Recuerda que el news es tan bueno Un día de hoy no está mal Lo del video de una pequeña lina Que es el devorador de pecados Que es el cibernético Apocalipsis Ahora Nos vemos ¡Gracias!